Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal este diseño? Te traigo hoy filtraciones y me siento feliz porque hay unas cosas como locas y bueno, de verdad que quiero leer tu opinión por allí. Como han visto, he estado contestando bastantes mensajes en los comentarios, pues en los vídeos he estado contestando a la gente. ¿Qué evento extraño en esta imagen? El tema es la edición especial Scavenger. Vamos a comenzar con lo obvio. Lo obvio es que tenemos como un preview de cómo se va a ver este Skyros tipo Scavenger. Bueno, a mí el Skyros de verdad me parece simplemente un robot un robot que no sirve de mucho, al menos en dominio no lo veo como que la mejor cosa. Ahora, este titán, joder, ¿por qué las armas se ven distintas? Se ven como de anclajes distintos y se supone que este titán tiene las cuatro armas beta, es decir que son iguales. Ahora, no sé si es porque está disparando, se ve la animación y se hunde, que fue lo que pensé. Dije, bueno, se está hundiendo y se ve distinto. Sí, déjame tú que piensas. ¿Es la animación de disparo o es algo loco que hay ahí? Sí, y por acá, vámonos con lo que más me llama la atención. El Riffin Scavenger me parece que tiene dos Ember. No sé, son dos Ember o son como unas Igniter. Bueno, a mí me parece que tiene dos Ember, sí, porque si te pones a ver aquí abajo, más bien tiene como unas dos Blaze. No sé. Este Riffin está bastante distinto a lo que solemos ver en el juego, pero son detalles que les quiero compartir y por acá de verdad que está lo más castroso que tenemos en el juego, que son las naves Orion, que ya la gente pues te mata sin habilidad, joder. ¿Qué tal esta imagen? Esto lo compartió el juego ahorita que hubo el directo celebrando los ocho años de aniversario y ojo, quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa porque yo a veces leo mucha gente quejándose de Warlords y yo los entiendo en cierto punto, los entiendo, pero yo que llevo mucho tiempo en el juego, les puedo decir que este juego nos dio dos, tres años más o menos de ser un excelente juego, sí, nos dio más o menos, vamos a redondearlo, tres años, nos dio un maravilloso juego que de verdad que pues nos llenó de nostalgia, nos divirtió, conocimos gente fantástica durante ese tiempo y bueno, hoy en día ha cambiado mucho, las cosas cambian, el mundo sigue dando vueltas y de verdad que pues a veces, a veces me pregunto cuánto tiempo más va a durar el juego y me lleno de felicidad, dándome cuenta que pues ya cumplimos ocho años y seguimos acá, sí, seguimos acá dando peleas, luchando, quejándose, haciendo reviews, bueno, etcétera, pero seguimos acá compartiendo, sí, ok, ya sale como que un adelanto de esto, una nave espacial, una nave espacial, un soporte orbital, yo les había comentado cuando salió esta imagen que me supuse que algo, era algo de soporte, pero la habilidad, Dios mío, no sé, es como, me da como risa, pero a la vez pues es mi forma de lidiar con algo que no me gusta mucho, pero bueno, fíjense, acá hay una filtración, esto que está acá no es oficial, acá hay una filtración de cómo va a funcionar, sí, y ustedes lo pueden leer y nos va a dar un escudo a Aegis, nos va a dar sanación, sí, pero fíjense esta parte, todos los robots afectados por la nave obtienen puntos de defensa adicionales, sí, aquí dicen todos los robots, pero yo les recuerdo que el titán es un robot, pero tipo titán, sí, y de verdad que esto me hace pensar, joder, van a haber titanes imparables, sí, van a haber titanes imparables, porque ya son imparables, y van a haber robots que ya son imparables, como el Kepri, y con esto se van a volver más imparables, bueno, no sé, porque esto no es oficial, ojo, pero me hace pensar que el juego apunta mucho hacia los tanques, apunta mucho hacia los tanques, así que si tienes un Fenrir, súper bien, y si tienes algún tipo Revenant, también súper bien, porque esto lo va a ayudar mucho, si manejas luchador, esto te va a ayudar, Minos, esto te va a ayudar, sí, en general va a ser como una opción de defensa bastante positiva, sí, pero ya sabemos que cuando te enfrentas con gente MK3, y tú eres MK3, vas bien, pero cuando eres MK1, y la gente baja de liga, y tiene esto, y es MK3, joder, de verdad que esto se vuelve negativo, sí, yo sigo insistiendo, Pixonic, que las naves espaciales T4, sí, y todo lo que sea T4 de naves espaciales, no debería funcionar en ligas bajas, no debería funcionar, es mi opinión, pero bueno, sigamos con las filtraciones, esto también lo ha compartido el juego durante el evento, sí, déjame en los comentarios si vistes esa transmisión, bueno, esto al parecer es una nueva arma, una nueva arma, yo acá veo, yo acá veo como dos cañones, joder, de una vez pensé, ojo, ojo, esto es lo que yo pienso, esto no es lo que va a suceder, de una vez pensé, si esto es un arma para robot, y tiene dos cañones, y digamos que sea de 600 metros, 500 metros, puede ser que venga un balance para la smoota, y esta sea la nueva arma que lo reemplace, pero por acá veo el color verde, y es como algo tóxico, entonces no sé, no sé de qué va, déjame en los comentarios qué te imaginas tú, de qué va esto, esto parece como una bola, quizás un dron, bueno, yo no sé, al parecer es un arma, sí, ojo, pero déjame tu opinión, a qué se parece esto, también puede ser, yo lo vi, puede ser una torreta nueva, de un ataque orbital, puede ser, ojo, es lo que yo dije, puede ser que venga algo T4 o por allí chetado, pero bueno, no sé, porque al parecer es un arma, sí, y vamos a finalizar con algo que te advierto que está loco, está loco, esto oficialmente es una vaina totalmente loca, una vaina totalmente loca, y no sé qué opinar, al parecer esto es un boceto, ojo, un boceto, es un concepto, sí, por así decirlo, no significa que va a salir así, pero joder, qué es eso, supuestamente es un robot, se va a llamar Zafir o Zafir o algo así, pero no estoy seguro, así que me voy a enfocar en ese concepto, qué carajos es todo esto, pero joder, cuántas armas veo acá, qué es esto, no sé, tengo miedo, de qué va esto, no sé, de verdad, déjame en los comentarios si tuviste ese directo y entendiste de qué va esto, pero yo veo algo rojo y algo blanco, sí, es como que va a haber un movimiento, es lo que yo entiendo, ojo, y se van a mover algún tipo de arma, o sea, que va a venir como un Hawk y va a formar un arma y te va a lanzar un rayo, no sé, pero ya esto me parece algo totalmente nuevo, no sé si en otro juego ya exista, pero acá en el juego de War Robots me parece algo como nuevo, sí, y no sé si esto que está acá sea algún tipo de escudo, sí, no sé si esto sea algún escudo, esta sea el arma que sale, y lo mismo sucede por este lado, hay un escudo acá, y bueno, no sé, pero está bastante interesante este concepto, me gustaría ver más adelantos y ver si esto en verdad se va a convertir en un nuevo robot, acuérdense que no todo lo que se filtra llega verdaderamente al servidor, sí, bueno gente, me despido, que la sigas pasando muy bien, no se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido, y nos vemos en un próximo episodio, bye bye.